Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic 7 en esta ocasión Bueno, este es un video de los mejores personajes para llevar a Banshee Por así decirlo, pero más que mejores personajes es damos un repaso de cada categoría que necesitas llevar Y que es más barato y que es más caro respecto a equipamiento y formas de sacarlos Porque pues vamos a ver tanto personajes 3 estrellas como 5 estrellas Ok, también los 4, pero pues ahí están en medio Pero bueno, este es el segundo video que hago de este tipo Ya hice uno del Wyvern o del Guillermo Puedes verlo ya sea en las pestañitas que te voy a dejar aquí arriba O al final de este video, ok Igual, menciono los mejores personajes Bueno, más que nada menciono los que te pueden servir del elemento agua De 3 estrellas a 5 estrellas, ok Ok, a diferencia de... ya vamos a empezar A diferencia de lo que viene siendo... Ah, me equivoqué, botón De que lo que viene siendo... El Guillermo La Banshee no necesitas tanto un tanque, ok ¿Por qué digo eso? Bueno, porque la Banshee con el básico de ella Pega a dos objetivos Y tiene muchos ataques en área Entonces no necesitas tanto el tanque Sino la supervivencia del equipo Esto se consigue con los Texeres, ok En su mayoría Pero bueno, vamos a ver aquí por ejemplo Mi equipo de Banshee Ok, es este Pero no lo tomes como ejemplo Bueno, si quieres, pero a lo que voy En mi equipo llevo dos rompedores de defensa Llevo a alguien que pone ventajas Y pone ataque a los aliados Y llevo el DPS que se senta en hacer todo el daño, ok Este equipo es un equipo one shot Pero en este video no te voy a enseñar a hacer un equipo de estos Te voy a ayudar o tratar de orientar a que formes un equipo Que tenga supervivencia, ok Así que bueno, vamos a ver los personajes de a poquito La primera sección que vamos a ver Son los rompedores de defensa, ok El más barato, por así decirlo O más accesible Es Cluri, ok Porque, bueno, tanto la Cluri normal Que bastante bien Como la Cluri cambio de especialidad Ok, que entre estas dos Es mejor el cambio de especialidad ¿Por qué? Porque el Cluri y esta versión Tiene una mejora que cura a los aliados Cada vez que pasa su turno Aparte acelera a los aliados Rompe la defensa del objetivo Y un poco más O sea, va bastante bien, ok Ok Con el S3 hay un chance de hasta un 100% De romper defensa y provocar Y aparte le quitaría a la Banshee dos ventajas Si las tuviese, ok Con esta habilidad se cura ella sí misma Un 10% de su vida Está bastante bien Pero con una pasiva del árbol De habilidades que ella tiene Esto también lo extiende a los aliados No el 10%, pero sí un 5 o 2% Algo así era Y el básico dice que golpea un objetivo y tal Y aumenta la prestresa de ella Un 15% Si mejoras esto Que por favor mejoralo Un 20% Sin mencionar que También con una mejora Del árbol de habilidades El aumento de prestresa Se lo da otro aliado también Ok Ok Pero ella no es el único personaje Que rompe la defensa De plantita Que puedes llevar, ok El otro personaje Que de hecho siento yo Que se centra para expediciones Y cacería Es un Luctor de tierra Aquí está Tenemos a Helga El cambio de especialidad Es muy bueno también Considerando que lleves un equipo Full planta O full tierra Bueno Porque el mismo personaje Así lo especifica Que le da beneficios adicionales A los personajes de tierra Pero bueno El S3 aumenta el ataque Y la eficacia Del equipo Durante dos turnos Bastante bien Y a Helga Le aumenta la prestresa Un 50% La S2 disminuye la defensa Bastante bien Eh Bastante bien Y la S1 también disminuye la defensa Ok Estas dos chicas Pueden ser las rompedoras De defensa de tu equipo Ok Y funcionaría bastante bien Ya a partir de aquí Siguen los personajes Cuatro estrellas Que podrías llevar Para que rompan la defensa Ok Ok Hablemos de Leo Primero Este bichito de aquí Así como lo ves Es el de lo mejorcito Para hacer one shots Y para hacer recorridos En cacerías más rápido Ok Eh Claro Tienes que tener a Vivian Que vamos a hablar de ella Más adelante Pero bueno De este personaje Solo tendrías que mejorar La S2 Hasta el más 4 Si quieres Y ya Eh Y funcionaría bastante bien Sin mencionar que el imprint Del personaje Es de ataque porcentual En área Entonces está también Bastante bien Eh Y poco más No hay mucho más que decir Rompe la defensa Y ya En la primera fase Aturdiría los enemigos Si tardas mucho En pasar a la segunda Pues bueno Utilizaría la segunda habilidad Y tal Pero eh Estaba también Bastante bien Otro personaje Que siento yo Que es mejorcito Para romper defensa En área Eh Es Bellona Ok Pero ya es 5 estrellas Si puede salirte o no Así que bueno Eh Con el S3 Disminuye la defensa Y cuando junta la barra de stock Esta probabilidad De disminuir la defensa Escala un 20% adicional Y si le ponen esa parte De armamento exclusivo Es otro 20% Entonces eh También está bastante bien Eh También se puede equipar Este personaje Se puede equipar Tanto con velocidad Eficacia Como ataque eficacia Ok Para que disminuya la defensa Más fácil Así que eh Bastante bien Ahora ¿Quién sigue? Ya vimos todos los que pueden romper la defensa Que son pues Accesibles de tierra Ok ¿Puedes llevar otras cosas? Si Por ejemplo Si quieres llevar a furio Puedes llevarlo También hay chance De que rompa la defensa No sé que tanta Probable sea en En el piso 13 Pero en el 11 y en el 12 Funciona bien Ok Eh También podrías llevarlo Y también a Mugui Porque yo los usaba Antes de tener a Bellona Y a Leo Entonces bueno Eh Pasemos ahora A lo que viene siendo Bueno En esta sección Iría el tanque Pero no necesitas un tanque como tal Todos tus personajes Tienen que ir con una vida Medianamente bien Así que antes de pasar a los DPS Eh Vamos a pasar a lo que viene siendo Los Texeles O el soporte del equipo Ok Aquí hay varias opciones Y bastante bien Ok Eh Vamos primero a hablar De los bichitos 3 estrellas Que te pueden servir aquí Heck ¿Por qué Heck? Bueno Da curación continua Y aumento de velocidad Que viene bastante bien Con la pasiva Quita un despotenciador aleatorio A un miembro del equipo Eh Está bastante bien Y si le pones fusión maravillosa Son dos Así que eh Y con el básico Tiene chance de disminuir La probabilidad de golpe Que cuando lo ponga Eso viene bien Porque pega menos la Banshee Ok Ok De hecho A diferencia de otros pisos O otros jefes Es muy importante Tener inmunidad Constantemente aquí Porque la Banshee Pone mucho veneno Y también pone otra desventaja Que cuando pasa un turno Al turno del aliado Y tal Eh Te hace puré Ok No me acuerdo Como se llama específicamente La desventaja Pero hace mucho daño Entonces ten en cuenta eso Otro personaje Quizá Puede ser Lotz Para curación continua Pero no tiene mucho más Ok Curación continua Y tal Eh Aquí también Usa la magia de curación Para recuperar vida De un miembro del equipo Y le aumenta la prestresa Un 80% Eh Esto es un máximo de 20 O no Un 90% Y bueno Eh También Le recuperan 30 Y aumenta el Ebre Y también la prestresa Un 30% Ok Está también bien Pero es para hacer Tratar de hacer las vueltas Más rápido Ok Eh Rhin no la menciono Porque no la veo muy Muy específica Aquí para el este Tiene la ventaja Que puede disminuir La defensa y tal Y pues bueno Cuando ataca aquí Con el este Aumenta el daño Pues en curación De subida máxima Y tal Y tiene probabilidad De disipar Ventajas del objetivo Así que Eh Podría servir también Aquí tienes Aquí el cambio de especialidad Que le puedes poner Que disipa Despotenciador De todos los miembros Del equipo Al utilizar espectáculo Ok Entonces Que Ese te va a servir Para quitar desventajas Ok Y con esto Pues cura los aliados Y tal Ok El chiste es que Tener alguien que cure Ok También se usa Dingo esplendor Este ya es más complicado Porque es una ML De 4 estrellas Pero bueno Se utiliza por Básicamente Que le da invencibilidad Del equipo Y un aumento de ataque Y aquí Ataca a todos los enemigos Y tal Y cura a un miembro Del equipo Con menos vida Ok Cuando golpea Funciona también Bastante bien Y poco más Ok Y tiene aquí Un aumento exclusivo Que otorga Un aumento de ataque Mayor Por 2 turnos Cuando usa poder sagrado O sea La S3 Que siento yo Que podría ser Quizá Lo más llamativo O el aumento De defensa Quizá Pero bueno Regresemos Y tal Vamos a ver Ahora si Lo mejorcito Para lo que viene siendo Texel Es para la Banshee Son estos 3 de aquí Destina Rey Y Ruana Y Primer lugar Top 10 Así Primerito Rey Segundo Ruana Y tercero Destina Ok Vamos a ver Primero De Rey Ok ¿Por qué? Bueno Con la S3 Disipa todas las desventajas Está bastante bien Y eso que O sea Jura el equipo O sea Quita todas las desventajas Y otorga inmunidad Dos turnos Y recupera vida La cantidad de vida Recuperada depende del objetivo Ok O sea Da inmunidad Quita todas las desventajas Y está bastante bien Quieras que no El S2 Da una barrera Aquí mira Recupera vida Y otorga una barrera Por dos turnos La cantidad de vida Recuperada Y la fuerza de la barrera Aumenta según la vida máxima Del héroe Y esto se mejora también Ok Y el básico Es que cada vez que ataca Disipa un potenciador De un miembro del equipo Ok Está bastante bien Está bastante bien Quita desventajas A distri siniestra Cura Y la barrera Inmunidad También tiene un cambio De especialidad Que aumenta la defensa Del héroe O sea De Rey Al usar el S3 También aumenta La cantidad de vida Recuperada Al utilizar el S2 Y reduce un turno El tiempo de reactivación Al utilizar la S1 Ok Siempre y cuando Todos los miembros Del equipo Son de tierra Ok Es para Esa se nota Que es para Banshee Ok O para expediciones también Ahora ¿Por qué Ruana Es buena alternativa? Porque los ataques dobles Del Banshee ¿A qué me refiero? De vez en cuando Pega con el básico La Banshee Y después pega Un ataque doble Un ataque rápido O una acción adicional O como se llame A todo el equipo Entonces Ruana Cura en base a eso Fíjate la S2 La S2 dice Recupera vida De todos los miembros De De todos los miembros Cuando algún miembro Del equipo Recibe un ataque adicional Un contraataque O un ataque doble Lo de la Banshee Es ataque adicional Ahí aumenta La prestresa De cada miembro Del equipo Un 5% Porque cada miembro Atacado Máximo O sea Sería un 20% Cuando ataca a todos O un 10% Cuando ataca a dos La cantidad de vida Recupera de aumento Según la vida máxima Del héroe Y la cantidad De miembros Atacados Ok Entonces Bastante bien Curaría constantemente Ruana Ya la S3 Da revivir Y cura Ok Bastante bien Y el básico Da una barrera Al miembro Que tenga menos vida Del equipo Está también Bastante bien Ok Da imprinde vida A los aliados Y imprinde vida A sí mismo Está bastante bien Y destina ¿Por qué destina? Porque bueno Ella es un poquito O sea No está mal Pero es un poquito Más lenta Con la S3 Y tal Resucita a todos Los aliados Que hayan caído Ok Si da la casualidad De que solo ella Queda de pie Y usa esto Pues revive a todos Ok Entonces después Bueno Con la S2 Cura y tal Y le quita Dos despotenciadores De vida y tal O sea Da vida Quita despotenciadores Aumenta preestresa Está bastante bien La S2 La S3 ya no lo mencioné Pero también Quita desventajas Y el básico Ataca con el báculo Y cura al miembro Con menos vida del equipo Ok Está bastante bien Pero bueno Estos personajes Son para dar supervivencia Al equipo Pero vamos a lo último Pero no menos importante Los DPS En este video No hay tanques Porque pues ataca a todos Así que Queremos más curación Que aguante Ok Que también el aguante Es importante Pero no es como Que la Banshee Vaya a centrarse En pegarle a un enemigo Específicamente Entonces Bueno Vamos a ver Que toca Ok Ok Pasemos Pues bueno A lo que siga Tocan los Luctors Entonces bueno Que tenemos Que podamos llevar De 3 estrellas O baratillo A Helga Si bien puede ser Suporte También le puedes equipar Con buen ataque Y hace buenos daños También Ok Mucha Mucacha No Lo veo muy Muy hábil Ahí para eso Pero Mira Disminuye defensa No me acordaba de eso Y bueno La ataque y tal Ok Me sería más soporte También Pero bueno Pasemos Aquí Purgis Es un No hace tanto daño Realmente No Realmente No sirve tanto El Purgis La neta Entonces Bueno Cartuja Tampoco Creo que no hay mucho Luctor por aquí Aquí está Tenemos una Pero vamos a ir En esta sección De poquito Porque si hay Varios personajes A mencionar En cada categoría Pienso yo No me acuerdo Según yo Tenemos a Yuffin Yuffin Muy buen personaje Para lo que viene siendo Señora del nombre Señora del nombre Para Banshee Que con el S3 Se aumenta la eficacia y tal Aturde Pero pues no va a aturdir a nadie Con la S2 Provoca silencio Se aumenta el ataque Y la velocidad Esta E Bastante bien Y con el básico Disminuye la defensa Y pega también bastante bien Ok Y bueno Tiene armamento exclusivo Que aumenta la probabilidad De silencio Que no sirve tampoco Que aumenta el daño causado Con Con corte doble Está bien Está bien Y podría extender la duración De los potenciadores Del aire Cuando utiliza Corte doble Yo creo que es mejor el daño Si no tengo esto Entonces bueno Sigamos adelante También podría ser Zajak Pero ¿Por qué Zajak? Ok Porque Tiene aquí Este golpe Que Pues perfora la defensa Y tal Y pues con el básico También pega Que da gusto Ok Si el objetivo Tiene los potenciadores Digo potenciadores Pega más fuerte Entonces bueno Pero Sería si acaso Si no tienes nada más O sea Zajak es buen personaje Pero no es para Banshee Ok Si tienes a Ramiro De casualidad Podrías llevarle Pero Esto si ya Si vas a Ramiro Tiene que ser Con un set de furia O algo así Porque ya Un set más específico Para que haga muy buen daño Ok Pero bueno Pasemos a lo siguiente Custodes Custodes que sean importantes O que sean útiles Realmente no No Así que no No DPS es custodes Pero que viene siendo Banshee No 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 Furaris Ok Aquí ya cambia un poco la cosa Ok Porque tenemos a Rosit Que con cambio de especialidad No es específicamente para Banshee Es más para expediciones Y PvP Pero Te sirve también bastante bien Por el daño Y que disminuye Pone desventajas Ok Pero bueno A Dean Si acaso Tal vez Pero no lo dudo Seed El poderesísimo Seed De hecho yo lo usaba Como DPS De la Banshee Así que va bastante bien Este golpe pega Que da gusto Y con el cambio O la mejora de aquí Disminuye la prestresa De la Banshee Lo hace más lenta Ok O que toque menos Y luego pues Ponía la defensa Cuando tenía la ventaja Así que iba bastante bien Ok Regresemos Si es muy buen DPS También tenemos al Buildred El poderesísimo Buildred Muy bien Con el básico Este pega dos objetivos Va a servir para limpiar La primera fase Y cuando la Banshee Se haga chiquita Vas a poder utilizar El ataque en área Para limpiarlo más rápido Ok Entonces un muy buen personaje Para limpiar la fase 1 Y la fase 2 Recuerda que estamos tratando De pasar de manera segura Lo que viene siendo El El La Banshee Entonces pues este personaje Sirve para eso Ok Para limpiar en área Y va bastante bien De hecho también No me acuerdo Si traje el video con él Pero también lo utilizaba Para la Banshee Ok Está bastante bien Ahora regresemos Ahora Herbalane Herbalane Recientemente tuvo A cambios Recientemente Con cara de un mes Pero bueno Este personaje Te pondría un contraataque Y una barrera Que está bastante bien Cuando le peguen Y se pondría inmunidad Que también está bastante bien Y con el básico Hay chance de que disminuya la defensa Está también bastante bien Pero Más o menos Ok Este es una mención honorífica Pero en mi opinión Es el número uno Referente a A DPS De la Banshee Es Baiken Ok Funciona muy bien Porque con ataque y tal Y con ciertas Condiciones Con el Segundo ataque Disminuye la mitad De la vida de la Banshee También Le activa un turno extra Así genera un crítico Entonces eso implica Que puede usar la S3 Y activar la hemorragia Que haya puesto Y lo derrota del tirón Este es mi equipo personal De one shot Llevo a Baiken Y poco más Pero es una mención honorífica En caso de que la tengas Porque si no la tienes Pues F Pero bueno Violet también Es otro personaje Chido para Banshee Ya sea que lo lleves Con set de contraataque O Digo contraataque No Contraataque no Con set de robo de vida Pero también Hay un equipamiento Que cuando le pones Furia con Perforación También one shotea A la Banshee Pero ya es un set Muy específico Muy complicado De tener Para principiantes O medios Entonces Con robo de vida Va bien Ok Ok Entonces Bastante bien No menciona a Selene Porque no es un personaje Que sea para daño Para jefes De ese tipo Ok Es un personaje Que se centra en reventar Otros personajes Nada más Ok Ok Ahora pasemos A los sagitas Ok Por ejemplo Tenemos a Pabell Que bastante bueno Es para lo que viene siendo La Banshee Revienta Que da gusto Con sus habilidades Y poco más Eiseria También podrías llevarla Pero esta Va más como soporte Y reduce la defensa Y tal No la mencioné Porque realmente No he visto Que se use Pero Podrías utilizarla también De hecho Esta se usa más En lo que viene siendo Caides Y a veces Así Manax Por la segunda habilidad Que disminuye El tiempo De reactivación De habilidades Se supone Entonces está bastante bien También disminuye la defensa Bloquea potenciadores De hecho Esta sirve más Para lo que viene siendo También el golem Que no se ponga cosas Entonces bueno Ahí van las cosas Un DPS Que aunque parezca chistoso Se sirve también Bastante bien aquí Es Landy Si la tienes también Menciona Norifica Golpea en área Con el básico También pega fuerte Y Por Y Un poco más No hay mucho más Que decir Va bastante bien Ok ¿Quién más tenemos por aquí Que se ha Hacido mencionar? Silk No la verdad Ok En Glenn También lo utilizan Como DPS Y su versión También de cambio De especialidad Pero ya es Con un equipo A un Armamento Más especializado Cuando digo esto Me refiero a Sed de destrucción O sed de furia Cosas del estilo Que son demás cosas Lo que yo te estoy tratando De recomendar Son que le puedas Poner velocidad crítico Cosas del estilo O los sets Que te regalan De inicio de juego Para que no batalles Tanto Ok Y bueno Ya aquí De los magos Que tenemos aquí Bueno Tenemos a Peloraison Que sería más Por el daño Que por otra cosa Y por la ruptura De defensa Ok Porque no va a poner Sueño Ni aturdir También esto Pues es sueño Y esto es Diminución de golpe No la menciono tanto Porque en personal La tengo Pero nunca Puedo hacer Que funcionase Entonces E E G Ok Subamos Ahora si Estamos aquí Y Vivian Si o si Tienes que tenerla Tanto como soporte Como DPS Ok Es el personaje Que regalan Para la Banshee Y funciona Bastante bien Con el S3 Pone inmunidad Y aumento de ataque Con el S2 Golpea a todos los enemigos Y si derrota Alguien me ataca otra vez Y así hasta 3 veces Y con el básico Pega y se aumenta La prestresa Está bastante bien Ok Tiene un cambio De especial Un armamento especial Ya no Me imagino Un cambio de especialidad En 5 estrellas Tiene aquí Un armamento exclusivo En el que Le aumenta la prestresa Utilizar la S3 Ese es el que Se suele utilizar aquí Para cuando quieres Hacer vueltas rápidas Pero También Si tú vas a ir Más lentito Y tal Pone el que Disipa un despotenciador Ok Para que sea mejorcito También Ludwin Es un personaje Que se utiliza Como DPS Pero No tanto Ok No tanto Tal vez en niveles bajos Como 9 11 10 quizá Pero más adelante No vería tanto Ram También puede ir Como DPS Y como soporte Ok ¿Por qué? Porque quita la defensa Aumenta el ataque A sí misma Y disminuye el ataque Que siempre viene Bastante bien Ok Bazar No lo menciono por aquí Y poco más Ok Ese vendría siendo Todo lo que se puede Utilizar en la Banshee Y todo lo que puedes llevar Yo en lo personal Ya te lo viste Pero mi equipo es Vivian A Dean A Dean Leo Y Vivian Ok Entonces Vamos a ver Y te lo enseño Ya para concluir Y tal Por ejemplo Voy a modificar El equipo de Golem Que no es de Golem Es un equipo Con el que estoy farmeando O bueno Mejor modifico El de Guillermo Por ejemplo Ya viste mi equipo De One Shot Y tal Pero Yo antes de tener Ese equipo Porque pues no lo tenía Vea Usaba Vivian Pero con el armamento Exclusivo Que le quita Desventajas Ok Llevaba a Sid Y llevaba a Builder Y con esto me iba Ok Así Con Angélica también También Y con esto iba A tratar de hacer Puré a la Banshee Ok Y poco más El único DPS O bueno No miento DPS no El único De buffer de defensa Si acaso Es Sid Pero Es conforme Fui teniendo personajes Ok Me regalan a Vivian Al Builder Lo escogí en el re-roll Sid fue saliendo Angélica la regalan Después con el tiempo Cuando el tiempo pasó Unta 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 Tire por Bellona Hace poquito Y la subí y tal Y lo puse en lugar Del Builder Ok Entonces Y después fue este otro equipo Después fui probando Sid Haba chido y tal Y poco más Landy nunca lo utilicé En lo personal Para lo que viene siendo El Guillermo La Banshee Pero funciona también Bastante bien Ok Y bueno Eso ha sido todo Por el video de esta ocasión Espero que te haya gustado Y que te sirva Y nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas